Pero no te estamos viendo. Bien, estamos en este momento... ¿Ahora me ven? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora nos ven? Te escuchábamos todos. Ahora sí, estamos en este momento. Estamos en este momento en el Auditorio Nacional del Sodre con Rodrigo Garmendia, director escénico de West Side Story. Recién comentábamos un poco, adelantábamos en realidad que se viene este musical maravilloso a nuestro país. ¿Y cómo llega la oportunidad o cómo nace la idea de traerlo? Bueno, hace mucho tiempo que están todos los elencos juveniles del Auditorio tratando de hacer algo en conjunto. Y bueno, hace un tiempo surgió la idea de pensar en hacer un musical que es de alguna manera el estilo que los engloba a todos. Y ahí empezaron a tirar títulos en el juego West Side Story, que es un titulazo de la comedia musical. Y ahí empezamos a trabajar en esto que nos llevó muchísimo tiempo. Nos agarró la pandemia en el medio, por supuesto. Y ahí tuvimos unos ajustes de cronograma. Pero bueno, ya estamos prontos para ensayar, para estrenar todo este espectáculo. Y vos podés decir, ¿ya estamos prontos con esa propiedad, con esa seguridad? ¿Después de cuánto tiempo? Porque me decís, bueno, se había interrumpido por la pandemia, pero ¿cuándo empiezan los ensayos? ¿Cuándo se elige el elenco? Bueno, los elencos se dirigieron en una audición abierta de todas las escuelas de formación artística, tanto de las escuelas de danza como de la Escuela Nacional de Arte Lírico. Y a partir de noviembre fue que empezamos, que nos hicimos del material y empezamos a trabajar en concreto en la puesta en escena y en toda la parte musical. Esos espectáculos se trabajan todos por separado. De alguna manera, al principio trabaja la parte musical, la orquesta, las coreografías. Y ahora estamos en ese momento en donde hacemos todo el ensamble con la parte técnica. Estamos con un trabajo escenográfico de Gustavo Petko, que es enorme, con un diseño de vestuario de Cecil Avello, que también es de mucho despliegue. Por lo tanto, ahora es el momento del ensamble y donde estamos con todo el trabajo de poner todas las frutillitas arriba de la torta. ¿Cuántos bailarines, cuántos músicos forman parte de esta escena? Bueno, estamos acá metidos, ¿no? En pleno ensayo. Estamos ensayando ahora, estamos terminando de redondear unas cositas porque mañana tenemos la conferencia de prensa, todos estamos preparando algunos regalitos para la gente que venga. Somos más de 100 personas en escena. La orquesta, cuerpo de baile, son cerca de 60 bailarines. Hay 15 artistas que hacen todos los redes secundarios y los protagonistas, más todo lo que tiene a ver con el rubro técnico, que es realmente de mucho despliegue atrás de escena. Y acá estamos viendo, contándonos un poco, ellos son Manuel Hernández y Alfredo Beloni. Esta es la escena, una de las escenas más conocidas de la hora, que es la escena del balcón. Hubo esa historia como un paralelismo entre Romeo y Julieta y el Nueva York de los años 60 entre las pandillas que había en esa época. Y acá están Toni y María ensayando la canción Tonight, se llama Es Hoy, en la traducción en español, que es como la escena de amor. Es lo que en Romeo y Julieta era la escena del balcón. Es lo que ellos están representando ahora, que es una canción hermosa, o esa historia es una canción de amor. Me gustaría, ahora que cortaron, permiso, interrumpir un poco a los protagonistas y preguntarles, bueno, si están viviendo este momento con muchos nervios, ya falta poco para que estrenen. Es un musical de mucha importancia. Sí, la verdad que los nervios se van sintiendo a medida que se acerca la fecha, pero también mucho disfrute, por parte de todo el equipo, creo. Y nada, la verdad que muy contento de esta oportunidad. ¿Cómo son sus personajes? ¿Qué cuentan? Ah, bueno, nuestros personajes son los protagónicos, digamos, de esta historia, pero hay muchos más. Grandes personajes. Creo que todos los que vengan a ver esta obra maravillosa se van a sentir representados en algún punto. Es una obra maravillosa. O sea, nosotros somos dos adolescentes. Yo soy María, una de las Marías, la otra es Lea. Y bueno, yo soy una joven puertorriqueña que recién llego a la ciudad de, bueno, a una ciudad... A Manhattan, perdón, sí. Y bueno, nada, en busca de una nueva vida, nuevas oportunidades que en Puerto Rico en ese momento no tenía. Súper joven, muy inocente. Y bueno, en el camino conoce a este joven... Conoce a Toni. No tan inocente, joven. Toni, que es de origen polaco, anduvo en malos pasos, en momentos previos a la obra. Y ahora intentando escapar de todo eso, del tema de las pandillas, en la que es donde la trama es más fuerte. Bueno, conoce a María, que pasan cosas. No le vamos a contar cómo ocurre la obra. No, no, no. Si quieren saber, vengan a verla. Muchos seguramente conozcan esta obra porque es del repertorio de musicales de las más conocidas que hay. O sea, ha tenido una historia inmensa en lo que es Broadway. Muchos deben conocer el final, pero no los vamos a despolear. A los que no conocen... No, y al que sabe el final también es como otra impronta, ¿no? También está bueno venir, verlo en vivo en Uruguay. Sin duda, y aparte tenemos un elenco maravilloso que seguramente Rodri ya les habrá contado de jóvenes artistas uruguayos formados en las escuelas de formación artística del Sodre, que son geniales las escuelas. O sea, los invitamos a que vengan realmente a ver toda esta maravillosa obra y esta producción que se viene con todo. Así que nada, del 7 al 10 los invitamos a que vengan, por favor. Se estrenan el 7 de abril. Sí, el 7 de abril. Sí, a las 20 horas. A las 20 horas, el 7 de abril. Y por acá la parte más escénica, ¿están listas también? Ya está pronto, ya está todo pronto, ya estamos haciendo pasada. Ahora lo que estamos empezando a hacer es el ensamble maquiavélico de subirnos al escenario y agregar todos los rubros técnicos. Pero como decía Manu, estamos recontra contentos con el resultado, con lo que estamos haciendo, con que sea un elenco joven y con muchas ganas de que el auditorio se llene esas cuatro funciones que tenemos por delante. Seguro que sí, porque aparte cuatro funciones para la cantidad de gente que quiere venir a conocer esta historia y ver cuál será el trabajo de tanta gente involucrada, me imagino que... Es más, no sé si tiene la posibilidad de agregar alguna que otra función, pero yo creo que se van a ir agotando a la brevedad. ¿Ya está a la venta en las entradas? Ya está a la venta en Ticantel y acá en el auditorio. Del 7 al 10 a las 20 horas, West Side Story es un musical de gran formato que se replica en muchas ciudades del mundo y Montevideo es una de ellas ahora. Esa en Nueva York, en Londres, se hizo en Madrid, se hizo en Buenos Aires y ahora la estamos haciendo nosotros como tiene que ser, con sus derechos, con todo lo que eso implica de representar un espectáculo de estas características. Buenísimo. Bueno, tremendo para nosotros poder haber estado acá en un pequeño ensayo, conocer la historia un poquito más desde adentro y queda entonces la invitación hecha para quienes quieran venir a acercarse a conocer un poco más de esta historia del 7 al 10 de abril en el Auditorio Nacional del Sodre a las 20 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, y éxitos en este estreno. Seguimos con ustedes, amigos. Divina Camil, linda propuesta para ir a una propuesta más de espectáculo. Por supuesto. Bienvenido. Sin duda. Bueno, un fuerte aplauso para... Gracias.